Hoy vamos a cantar una linda canción Tú tienes una rosa, yo tengo el corazón Haremos una rueda pegaditos tú y yo Yo muevo mi cadera, giro a tu alrededor Y tú me valenteas y me dices a mi amor Hoy vamos a bailar una linda canción Yo muevo mi cadera, giro a tu alrededor Y tú me valenteas y me dices a mi amor Yo tengo que cantar una linda canción Que hoy yo escribí pa' ti que eres mi amor Yo muevo mi cadera, giro a tu alrededor Y tú me valenteas y me dices a mi amor Haremos una rueda pegaditos tú y yo Yo muevo mi cadera, giro a tu alrededor Y tú me valenteas y me dices a mi amor Oh, oh Yo muevo mi cadera, giro a tu alrededor Y tú me valenteas y me dices a mi amor